CIGEDO 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 es una plataforma de gestión académica que tiene como objetivo mejorar, digitalizar, optimizar los procesos dentro de las instituciones educativas. Básicamente utilizando herramientas digitales por ejemplo como sistemas académicos, aulas virtuales, sistemas de videoconferencia. Trabajamos con colegios, procebas, institutos, universidades, academias, con cualquier institución que esté involucrado en el tema educativo. Trabajamos con suscripciones mensuales y también trabajamos con planes gratuitos para instituciones educativas públicas a nivel de Perú. Gobierno del Perú. Perú. El Perú primero. Perú primero. Perú primero. Perú primero. Gracias por ver el video.